Hola, ¿qué tal? Soy Felipe. En este video te quiero hablar sobre las creencias limitantes. Puede que estés familiarizado con este concepto o puede que no tanto. Así que te lo voy a explicar con una historia. Esta historia yo la escuché hace tiempo, hace muchos años, pero no sé de quién es, así que no puedo darle los créditos al autor. Pero bueno, es una historia de otra persona, pero ilustra lo que te quiero decir. Se trata de un elefantito. Un elefantito que nació en un circo. Y este elefantito, cuando nació, obviamente era un elefante bebé, pequeñito. Para que no se fuera, para que no se escapara, lo amarraron con una cuerda a una estaca. A una estaca que medía más o menos un metro y medio, a un pequeño tronco. Y el elefantito medía que era pequeño. Cada vez que quería caminar, avanzar, se daba cuenta que no podía llegar más allá del largo de la cuerda a la que estaba amarrada la estaca. Y la estaca, que tenía una profundidad de más o menos un metro, lo detenía. Entonces, si él se quería mover, él sabía que el límite era el largo de la cuerda. Y él trataba de empujar, él trataba de tirar, pero no podía por su escasa fuerza. Era un elefante bebé. Y él se formó una creencia de que él no podía moverse porque la estaca era muy fuerte. Pero ¿qué pasó? Ese elefantito creció. Se desarrolló, luego se hizo adulto. Y ¿sabes qué? En el circo nunca le cambiaron la estaca. Nunca le cambiaron siquiera las cuerdas por cadena. Siempre dejaron la misma estaca. Porque el elefantito se metió en su cabeza y ya estaba la creencia limitante de que no podía moverse. Entonces ya ni siquiera lo intentaba. ¿Por qué? Porque él sabía que años atrás lo había intentado muchas veces de moverse. Y esa estaca lo frenaba y que el límite era el largo de la cuerda. Pero ¿qué pasa si lo hubiera intentado ahora que era grande, que era fuerte, que era pesado? Arrasa con la estaca, la arranca de cuajo y se puede escapar si quiere. Pero no fue necesario. No fue necesario. Porque el elefantito se crió con esa creencia limitante. Creo que esa historia ya grafica de forma a la perfección ya en verdad del concepto de creencia limitante. ¿Y yo por qué quiero que tú manejes este concepto? Porque la verdad todos tenemos creencias. Todos tenemos creencias diferentes respecto a una misma cosa. Podemos hablar con un amigo y creemos cosas diferentes respecto a un mismo hecho o una misma situación, por ejemplo. Y las creencias limitantes finalmente son igual que la cuerda del elefantito. Son algo que no es necesariamente real, objetivamente. Quizás puede ser que haya sido real en su momento, pero ya no. Por ejemplo, si tú tuviste que hacer una exposición en la universidad, por ejemplo, el año pasado y te fue mal, hiciste un ridículo tremendo porque no estudiaste y reprobaste el ramo, puede que este semestre lo tengas que hacer de nuevo y puede que te hayas quedado con la idea de que el profesor era un pesado, de que tus compañeros se iban a burlar de ti y de que te iba a ir mal, porque te quedaste con esa creencia. Pero ¿qué pasa si tú ahora eres distinto al del año pasado? Ahora estudiaste mucho más. Ahora te preparaste. Incluso ensayaste tu exposición. ¿Te va a ir bien ahora? Bueno, muy probablemente, por lo menos, vas a subir el rango de probabilidades de que ahora te vaya bien, porque vas preparado. Entonces, pero si tú te quedas con la creencia limitante de es que no pude la vez pasada, entonces ahora tampoco voy a poder, no vas a poder avanzar. Y este ejemplo parece muy tonto en el sentido de que cualquiera puede decir pero ¿cómo? Obvio que si te preparas mejor te voy a ir mejor. Pero ¿sabes qué? No es tan obvio. Hay gente que de repente se asusta tanto ante una mala experiencia. O se frustra tanto que cree lo peor, que le va a pasar lo peor, o que va a obtener el peor resultado, o que no va a ser capaz de hacer lo que quiere. En el fondo se programa mal. Se programa negativamente. Y ahí entra el tema de mentalidad que te he tocado en los últimos videos. Es muy importante cómo tú piensas. Es muy importante qué creencias tienes. De repente si te cuesta, si... Yo te invito ahora que tú pienses qué creencias te están frenando en cualquier ámbito. Puede ser en el ámbito amoroso, en el ámbito afectivo, comercial, de negocio, familiar. En todo podemos tener una creencia que nos limita. Por ejemplo, me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, a los 15, 16 años, me gustaba una amiga. Y habían dos grupos de amigos en el fondo. Y a todos les gustaba la misma chica. A todos nos gustaba, nos encantaba. La encontramos muy linda. Etcétera. Y yo el tonto no me daba cuenta que ella se juntaba... Nos juntábamos en grupos. Pero solamente se juntaba solas conmigo. Y yo nunca me atrevía a declararme porque dije, chuta, yo soy un feo. O sea, yo por lo menos he pasado en mi vida la etapa de ser gordo, flaco, gordo, flaco. En ese momento yo era flaco. Pero, no sé, un año y medio antes era gordo, por ejemplo. Y esta chica se veía tan perfecta, alta, bonita, delgada, qué sé yo. Y yo, en mi mente de gordo en el fondo, con mis patrones mentales de gordo. No me sentía a la altura de declararme. El tema es que pasó un año. Nosotros íbamos al cine, salíamos, todo. Pasó un año y yo justo me iba a declarar. Y ella cuando se dio cuenta más o menos para dónde iba la cosa. Me dijo, ¿sabes qué? Tengo novio hace una semana. Y yo quedé como... Y bueno, como una semana después. Típico, uno se desahoga con los amigos. Y hablé con una amiga de ella y me di cuenta, me contaron que yo también le gustaba. Pero que ella todo el tiempo estuvo esperando que yo diera el primer paso. Que yo me declarara. Y no lo hice. Entonces ahí tenemos un ejemplo también súper claro. Y que te puedo identificar, si eres hombre, porque a todos nos ha pasado esto. Que una creencia limitante me jodió. Y quizás cuántas creencias limitantes están jodidas a lo largo de tu vida. Quizás incluso el mismo ejemplo te haya pasado a ti. Y no sé, no me gusta realmente contar cosas tan personales por acá. Pero ¿por qué te lo cuento? Primero porque así me es más fácil explicarlo. Y segundo porque tal vez así es más fácil conectar contigo. Porque a lo mejor a ti te ha pasado lo mismo alguna vez. Creo que ya el concepto quedó claro. Así que me voy a despedir. Y vamos a seguir en el siguiente video. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Chao.